DJ Sergio Altamiranda Nos fuimos hasta abajo Joda la vagancia con las palmas Bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba Para vos Careta Nadie es como tú, lo mueve en el tubo Tiene un tremendo booty para mí, un tremendo culo Mueve culo Mueve, mueve Mueve culo Ella le gusta Toma atrás Ella le gusta Se vuelve loca con el Se mueve el pez de toque Yo me meto duro Mami, mueve ese culo Mueve el culo Mueve el culo Mami, mueve ese culo Mueve el culo Si no quieres escucharme, cabrón, pues apaga el radio Mami, mueve, mueve el culo Mami, mueve, mueve, mueve el culo Mami, pue, 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 pue el culo, pue, pue, pue. Reggaeton Explosion. ¿Dónde está los que les gusta el jacqueo? Chori me salió pico. Me le puse duro y la mata en la raya. Nena de esa alma que el sol está que quema. Con tu traje baño y vamos pa' la playa. Anoche Chori me salió pico. Me le puse duro y la mata en la raya. Nena de esa alma que el sol está que quema. Con tu traje baño y vamos pa' la playa. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami. Cuando tú quieras, vete. Pero no vuelvas, quédate con él. Para vos, resentida. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si desde que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres. Pero si eso te detiene, a búscate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa lo que era. Tumba la, 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 t Las mujeres guayan reggaetón Los maleantes guayan reggaetón En el cacerío reggaetón Las riquitillas bailan reggaetón Esto es una vaina movie pa' que la mami me avance a su chafa A mí me gustan las y las y pero que sean de raza Esto es una vaina movie pa' que la mami me avance a su chafa A mí me gustan las y las y pero que sean de raza A ella nadie le dice nada, ella no tiene dueño El mundo la quiere y nadie le gana, janguea to' la semana Esa gata va pa'l gym, ese booty no existe sillín La disco camina y levanta el polvorín y el combo le grita así Tumba la tumba la tumba la tumba la tumba la tumba la casa mami Tumba la tumba la tumba la tumba la tumba la tumba la casa mami Tumba la tumba la tumba la tumba la tumba la casa mami Tumba la 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 Yo conocía una nena Tocotisquita 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 Mami no me compares porque yo no compito Yo conocí a una nena tan bella Ella es una dulcella Ella, ella, tan bella Yo conocí a una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella You know how we do, man Let's do this Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si esto es con ella, no es su crimen Y yo voy, voy, voy ¿Tú quieres duro? Dale duro papi, dale más duro 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 Pa' que siga guayeteando, llegó el maleante No quiero que deje de apoyarme esa cola que a mí me hace enloquecer Mi cabeza se llena de ideas cuando te empiezas a mover Eso quiere la guacha, mover esa gacha Mover esa gacha Ella quiere alejarlo pero no se decide Te gusta lo malo y el cuerpo se lo pide Siempre que está muerta le doy y revive cuando se siente mala Y es que no quiere conectarse Yo le escucho y llego que se alce Pa' que no me excusa pa' dejarse De todo malo que le han hecho va a vengarse Siempre le doy duro y nunca se me quita Una pata y es que se ve bonita Entra y se lo salto, me encanta cuando grites Brilla que va encendido, la chapeña y la pelita Siempre le doy duro y nunca se me quita Una pata y es que se ve bonita Entra y se lo salto, me encanta cuando grites Brilla que va encendido, la chapeña y la pelita Ese novio tuyo es Blumibuchi Tranquila cuando con la cuenta no le escuches Ese cabrón no te compran ni sushi Y yo te voy a ayudar que tu te vistas Gucci Haz lo que tu quieres Gucci Gucci Que te lleve el chocolate con lo que luches Ponte el catecito con la Gucci Te lo voy a decir en inglés Only wanna fuck that shit Pa' ponerte, pa' ponerte, pa' ponerte Pa' ponerte, pa' ponerte, pa' ponerte Ven, 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 ven Pellaqueo, pellaqueo, mami Vamos a hacer el sexo Así que pellaqueo, pellaqueo, mami Pa' ponerte, pa' ponerte, pa' ponerte Pa' ponerte, pa' ponerte, pa' ponerte Como te menequeas cuando se menea Chica, chica, bellaqueo Ya que yo, ya que yo, ya que yo Pero si quieren bellaqueo que se vayan todos pa' casa La casata, lúcete, me guiachéame Tu sabes que yo soy más que él La casata, lúcete, me guiachéame Ja, dale muélvete Si preguntas quién tenió yo fui de los primeros Al igual de reggaeton yo soy de los pioneros Mami, vamos a hacer el sexo Así que tírate en la cama que ya yo no he reto Pues una mujer que le guste guayala Que no seas o si le guste bellaqueo Al que le guste Echate pa' acá pa' ponerte bien bella Una que le guste guayala Que no seas o si le guste bellaqueo Al que le guste Echate pa' acá pa' ponerte bien bella Que no seas o si le guste bellaqueo Que no seas o si le guste bellaqueo Que no seas o si le guste bellaqueo Miren como va a decir que quieren, que tanto de este cantito no quieren vender A cuando les gusta fumar marihuana DJ Sergio Altaminanda Yay, 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 pa' todos esos fumones, pa' toda esa gente legalize Prendela, 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 marihuana Prendela, prendela, prendela y fúmalas Prendela, 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 marihuana Prendela, 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 prendela y fúmalas ¿Dónde están los que fuman marihuana? Mucho, mucho flow, mucho corte, bájame en low Esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow Esa es suerte, esa gata, pero lento Ella se pone atrevida cuando escucha el dembow Mucho flow, mucho corte, bájame en low Esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow Esa es suerte, esa gata, pero lento Ella se pone atrevida cuando escucha el dembow Mucho, mucho, mucho lento Déjame sentir tu movimiento, let's go Mucho, mucho flow, you know Suéltalo en bajo, rompe el chola Ella no se mete en rola Pero sacude bien la cacerola Y frontea, si vieras por un trago pelea Le mete duro a los plumes Y el feca no titubea, no pantamea Es una profesional Y si la ves sacudiendo Seguro te va a llevar, te tienes mal Dale mucho flow, más sube Rismo, gara, frisa, que tú sube Te llevo a las nubes Pero me guarde los fules Que concuyo en la pierna a tirar Mucho, mucho flow Mucho pinte, bájame en low Que esto es pa bailarlo, bien slow Bien slow Que se suelta a esa gata Pero lenta Y hacerte una atrevida Cuando escucha el dembow Dembo 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 Váyase por una atrevida Vayase por una atrevida Dembo 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 Váyase por una atrevida Cuando escucha el dembow Dembo 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 Que tienes mal Dale mucho flow, más sube Dembo 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 Yo quiero ver a esa gente que fuma marihuana con la mano en alto Alza la mano si tu fuma marihuana, alza la mano si te gusta ya legalizar Alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta ya legalizar Prendela, 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 la marihuana Prendela, prendela, prendela y fumala Prendela, 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 la marihuana Prendela, prendela, prendela y fumala Alza la mano si tu fuma marihuana, alza la mano si te gusta ya legalizar Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta ya legalizar Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Ojalá que nunca pare Oye DJ Yo tengo una novia que se llama, se llama Yo tengo una novia que se llama, se llama Yo tengo una novia que se llama Aló Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Todo preparado que vamos a menear la suela Todo preparado que vamos a menear la suela Todo preparado que vamos a menear la suela Dale mami muévelo Dembow, 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 dembow Dembow, dembow Dembow, 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 dembow Suena mi canción y me pongo bien satamala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida es que pa' luego es tarde Ponce la DJ que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere rosé pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago La que canta sexy que se quiere que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena me la pedí Ya que tú sigas a la vez y en la madrugada Tienes pa' la soltera y los cojitos Que de aquí me gusten no me voy hasta mañana Si nos vamos es todo que todo el fin de semana Si no parece... Ahora nose le sale... No está el Allies que se van a toda Paque bella bella paque colaboran Por que lo toque son toda mas cien por hora y si me miran las horas Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las 10, pero yo le pagué pa' que siga las 10 ¿Ella quiere qué? Perreo, perreo, perreo Dale friki, chiqui, chiqui, dale perreo, perreo, perreo Dale friki, chiqui, chiqui Ella me laquea, ella me laquea, ella me laquea, ella me laquea Ella me laquea, ella me laquea, ella me laquea, ella me laquea, ella me laquea Si tuvieras un sol a cada vez Es que tú me dices que me amas, estarías tomándote con la reina, ¿sabes? No pago mi renta con palabras, no vale nada Tú tienes fama de picaflor, pero conmigo eso no sirve, mi amor Tengo entrenado el corazón, tus promesas no me llaman la atención Se dice lo mismo a las que se te atraviesa, el volcán se ha doblado, nunca se merece No puedes tenerme, no soy una de esas, y eso te te duele la cabeza Si tuvieras un sol a cada vez Es que tú me dices que me amas, estarías tomándote con la reina, ¿sabes? No pago mi renta con palabras, no valen nada Si tuvieras un sol a cada vez Es que tú me dices que me amas, estarías tomándote con la reina, ¿sabes? No pago mi renta con palabras, no valen nada Si tuvieras un sol a cada vez Mucho biguete, mucho flow Ella quiere más Ella quiere más Ella quiere más Quiere, quiere más Quiere, quiere más Quiere, quiere más Quiere más, quiere más Te gusta perrear con dos bellajos a la vez Tiene cara de santa, es tremenda Tremenda puta Se escapa pa' la disco y su mai no sabe nada Tiene cara de santa, es tremenda malcriada Su amiga me contó que se graduó en Candilandia Las Candys están conquistando el mundo Se están matando con él Sex, sex, es lo que ella quiere Sex, sex, es lo que ella pide Sex, sex, es lo que ella quiere Todas las sonidas se ponen a panorra Dale con dos, que yo vine con dos 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 Una fábrica de éxitos Yo creo en el amor pero no es lo que siento Que lo digan para mí no es suficiente Tengo suerte del real pero siempre miento Baby si te vas, te consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se jodía y se acudió Tranquila por amor nadie se acudió Baby si te vas, te consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se jodía y se acudió Tranquila por amor nadie se acudió Si te vas, vuela el karma deja sus descuerdas Me caí y me levanté como en la escuelva Siempre seré tu dolor que muela Y aunque me echen al culo Manera que me duela Me paso al lado pero quise que no me dio Bueno, yo sé que le dolió Suerteo pero pasan algo con el otro Y así como el camión se acabeza en el todo Baby si te vas, te consigue dos Le gusta perrear con tu abellaco a la vez Tiene cara de santa, es tremenda puta Se escapa pa' la disco y su mai no sabe nada DJ Sergio Altamiranda A las seis de la mañana y la disco cerró Todo el mundo pasa un casa menos, tú y yo Mi verdadero en un service con alguien no con Mi plan de la cámara, ya está seco Y dale lento, 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 lento Dame mami que esto es seco Y dale lento, 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 lento Cállate, muévete, baja suavemente Dale pa' ti encima mami, dale pa' ti encima mami, dale pa' ti encima mami, dale pa' ti Bien, esperao, bien, esperao Dale pa' ti encima mami, dale pa' ti encima mami, DJ dale Niños, bienvenidos La clase acaba de comenzar ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo comencé? Ya solas quiero tener, yeah ¿Qué tú harás si te pido? Mi fantasía contigo Tu lluvia en los oídos, te comienzas a calentar Toma aquí si nos vamos, de nosotros esperamos Si los dos nos quitamos y la mirada no lo puedes negar Que para ti te pido mi fantasía contigo Tu lluvia en los oídos, te comienzas a calentar Toma aquí si nos vamos, de nosotros esperamos Si los dos nos quitamos y la mirada no lo puedes negar ¿Y quieres estar chilling? ¿Por qué me pide otra feeling? Segundo round del agua y por el cilinco Del agua y por el cilinco Del agua y sin bikini Quítatela, quítatela, quítate la ropa Ahora sin bikini Quítatela, quítatela, quítate la ropa Ahora baila Sin bikini Sin ropa mami, sin ropa 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 Sin ropa mami ¿Querías más? Pues entonces tengan Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ujita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, Toysy, te me puse yo pa' ti por cají Whisky, pues que tú me bailaste mismo Apiéntate, suerte, te pánate Fíjate, tengo el sol y sí Requi, yo me puse a verte así En el tipo de puto del encuentro entre tú y yo En mi dese correcta y en el momento vívertelo Si a mí, mami, tú me permites blumir Verás que así, no te entres paleta así Nos queda así, pa' que se den hasta aquí Ya estamos, por mí, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Que no estás sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Una fiesta a mí, blanda Y tampoco no se ve Ay, coca luz Y mente pensando Con ganas de saber comerlo como otra vez tú Si supieras lo que te afectó me provocasen Experimenté contigo varias poses Es que a mí tú todavía no me conoces Como Calderón, tú pa' que te lo boces Yo sabía que esto pasaría que tú terminarías amanecer en mi cama Después de esta noche te olvidas y si quieres otro día Y si quieres otro día ¿Por qué ahora me llamas? Yo sabía que esto pasaría que esto terminarías amanecer en mi cama Después de esta noche te olvidas y si quieres otro día ¿Por qué ahora me llamas? Y ahora Que se te estangue Ya, bátelo pa' atrás Bátelo pa' atrás Bátelo pa' atrás Bátelo pa' atrás Ya, ya, ya Tú eres atrevida Fulo pa'l aire Fulo pa'l aire Fulo pa'l aire Tú se me te estangue Fulo pa'l aire Fulo pa'l aire Fulo pa'l aire Tú se me te estangue Eres atrevida Tú eres atrevida Así, hoy sí, mami Pa' que todas las muñequitas lo empiecen a perrear Tú eres atrevida Alas es mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lantra Que tire pa'lantra con sus movimientos ётся la caminta Vernon que tiré, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré… que tiré, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré pa'lante, que tiré pa'lante con su movimiento. Y sin la ver, bailando en las favoritas. Si la ver, como fiscal a sin solita. Si la ver, aquí no andame el sentimiento. Mami, lo que quiere, fuemente. Botéras me hace pantalón caliente. La, la, la. Tú quieres, le estoy a hag утra loca. й. Abresos de tsunami te penientes. Deme sos� 真的 y te llevo azas. Que tire, 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 que Bátelo pa atrás, bátelo pa atrás, bátelo pa atrás. Eso rapido. Bátelo pa atrás, bátelo pa atrás, bátelo pa atrás. Mám, mami mueve, saco al aire. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!